Increíble lo de Cristiano Ronaldo, realmente una vez más, porque ha anotado en 7 partidos consecutivos de la Serie A el Bianconero, llegando prácticamente al récord de David Trezeguet. Pero no solamente eso, porque lo logra en 5 ligas A de Europa, marcando de manera consecutiva en 7 fechas casi 15 goles. Realmente extraordinario lo de Cristiano Ronaldo hoy con el doblete frente al par. Correcto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.